y el primer golpe con este triunfo, al menos faltan más partidos por jugar Weon te salvaste, hubiera querido meterte más No manches wey, no hubo chance de nada hoy Híjole que gacho no haber metido ni un gol Bueno, ganamos un puntico, peor es nada Con esta wea me pongo de primero en el grupo No me laten las derrotas, que bajón chabón Vaya Mufa, perdí mi chance de irme a Semis Híjole, menos mal se me hizo el triunfo y clasifico, ahora si se viene lo chido Semis hizo el triunfo al tiro con esta goleada jajaja Perdí, empaté y volví a perder, chale Parcerito ni modo, usted se va con las manos vacías jajaja Espero no me vaya así en todo el torneo Como haya sido, me levo mis primeros puntos Solo ti y di chance para que veas que soy muy bueno Ahora si por fin es y mi di o ganar Yo de nuevo perdí, parenle con el abuso amigos Mi amigo, mi atiniana dice lo pondré sin cielo Que mala patúa soy Asegura al pase a semifinal y siga no Esto estuvo aún más sencillo de lo que pensé jajaja De todos modos ni esperanzas tenía de meter siquiera un gol Que gandalla es usted, me dejo sin chance de ganar una medalla Jajaja que feliz mi pongo con este triunfo Definitivamente me fue de mal en peor Siquiera esta es mi victoria de consuelo Salvado por los penales para quedarme con el quinto lugar Te hice el aguante parce pero no fue suficiente Necesité solo un gol para irme a la final ¿Cachay o no cachay gringo? Cayen la desgracia Ya no tendrá chance de ganar el oro Mi buen amigo y esto es un paso de ser el mejor del torneo Chale, me quedo achicopalado con esta derrota Bueno mi gringo, yo me quedo con el consuelo del bronce Pense que éramos amigos Me disto una poliza, mi amigo Pucha la wea Quería ganar el oro y festejar con mi gente Em cualquier torneo yo voy con todo para ganar Jajaja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!